Hola amigos de Techcetera, hoy vamos a ver una de las últimas impresoras de HP, la DeskJet InkAdvantage 2775, que tiene una promesa simple pero poderosa, configuración sencilla, conexión inalámbrica, o sea no tener que preocuparse por los cables y algo que es un dolor de cabeza para la mayoría de los usuarios de las impresoras que son los consumibles, promete dar consumibles a bajo costo, así que vamos a ver qué hay dentro de la caja y más adelante en el vídeo vamos a hacer la configuración del caso para ver si realmente esa promesa de valor se cumple o no, porque generalmente las impresoras suelen ser complicadas y sobre todo en el tiempo, como seguramente se podrán dar cuenta cambiamos un poco la orientación de la caja debido a que aquí en las instrucciones lo primero que uno ve es que se debe acostar para sacarla, después se le deben quitar todas las cintas y después si hay que conectarlas, algo recomendable es bajar la aplicación de HP Smart, precisamente en el smartphone, bien sea iOS o Android y seguir las instrucciones, también incluye una guía muy rápida para imprimir, copiar, digitalizar y para conocer la impresora fácilmente en varios idiomas, es bastante simple pero parece ser completa precisamente para hacer lo que se necesite en el día a día, inclusive la parte de configuración del wifi que es algo que nos preguntan muchísimo en la mayoría de los productos de impresión, una vez se saca de la caja, la impresora viene así, hay que quitar las cintas y copores y queda prácticamente ahí la impresora, simplemente resta conectar el cable, mirar que todas las cintas como nos decía anteriormente se hayan retirado del interior de la impresora y empezar ese proceso de configuración, bueno y como el primer problema que se tiene es precisamente conectar la impresora al wifi, lo primero que vamos a hacer es oprimir estos dos botones, este y este, simultáneamente por tres segundos uno, dos y tres, posteriormente, este indicador de wifi debe empezar a parpadear precisamente para iniciar la configuración, así que aquí lo vamos a ver, efectivamente está parpadeando y ahora lo que hacemos es abrir la aplicación de HP Smart y aquí efectivamente le damos ok, aceptamos las condiciones, nos estamos conectando precisamente y vamos a hacer el setup de una nueva impresora o la configuración de una nueva impresora, posteriormente nos va a pedir la localización y vamos a empezar ese proceso de conectarla a wifi, una vez se ha configurado el password, ya la impresora empieza ese proceso de conexión y nos pide que le demos clic al botón de información, una vez empiece a hacer parpadeo o flashing o flashing, posteriormente ella se va a conectar a la red y una vez termine, vamos a decir que sí, que se puede conectar a la red y una vez termine pues ya va a estar lista precisamente para empezar a imprimir algo que nos está diciendo y que no debemos pasar por alto es que debemos ponerle papel, posteriormente simplemente le damos continuar y ella va a seguir con su proceso de actualizar toda la información, nos confirma que está conectada simplemente ya vamos a imprimir la hoja de pruebas con toda la configuración de la impresora y aquí como pueden ver ya efectivamente la impresora nos da la bienvenida y nos cuenta todos los detalles uno de los principales problemas que los usuarios suelen tener con las impresoras es que con el tiempo la calidad de la impresión pues se va deteriorando por lo mismo, desde la aplicación podemos hacer clic en la impresora en cuestión ver las opciones de calidad y por ejemplo limpiar los cabezales aquí lo estamos haciendo y esto seguramente va a ayudar pero si en el momento de hacer una nueva impresión vuelve a salir este tipo de rayas lo mejor también es proceder a alinear los cabezales como vemos ese proceso suele tomar un tiempito y posteriormente seguramente va a proceder a hacer una impresión tal como está pasando en este momento una vez terminada aquí nos permite chequear si los niveles de tintas están bien o no si deberíamos cambiarla y algunos otros ajustes como pueden ver aquí nos presenta las pautas de acuerdo a los colores a la alineación e inclusive pues nos muestra algunas pruebas si por ejemplo hay una línea negra en el espacio del cuadro y demás como en este caso parece estar todo bien pues básicamente lo que vamos a hacer es decirle que no proceda con otra limpieza de segundo nivel pero ya ustedes saben donde pueden encontrar esa opción para ahorrar tiempo le dan clic a la impresora y van a la parte de calidad herramientas de calidad de la impresora algo que generalmente nos preguntan es cómo sacar una copia sin tener que usar la aplicación ni nada extraño directamente solo de la impresora por lo mismo vamos a usar la hp test jet inc advantage 2775 para hacer una copia en color de este documento lo primero que hacemos es abrir esta tapa alineamos precisamente el documento según las guías y si se fijan en este lado hay un icono para hacer una copia en color y otra en blanco y negro en este caso como nos han preguntado vamos a hacerla en color simplemente le damos clic nos confirma que es una sola copia y va a empezar a hacer precisamente el proceso se va a tomar un tiempo aunque la copia es un poco pequeña y ya vamos a ver el resultado efectivamente aquí está saliendo algo más que generalmente nos preguntan es cómo visualizar qué tanto se ha gastado de los consumibles pues aquí en la pantalla lo pueden ver o también desde la aplicación como la pregunta inicial era sin tener que usar la aplicación o un pc pues aquí lo podemos ver precisamente en la pantalla en el lado izquierdo vemos cómo está la tinta de color en el lado derecho vemos cómo está la tinta negra bueno y ahora vamos a ver el proceso del cambio de tinta lo que hay que hacer efectivamente cuando el testigo lo indique es abrir aquí van a ver que los carros básicamente se ubican y si usted tiene dudas sobre qué tinta es la que debe poner fíjense que acá se dice 667 la tenemos efectivamente y aquí lo que vamos a hacer es abrir el cartucho hay que remover este sticker y aquí hay que sacar y aquí hay que sacar jalando hacia abajo y volverla a poner exactamente en la misma posición y dejarla bien ajustada una vez quedó bien ajustado se cierra y como vamos a ver el testigo va a cambiar fíjense efectivamente ya no me está mostrando que necesita tinta quiere decir que el proceso de cambio ha sido exitoso ahora bien hay situaciones en donde no se cuenta con una red wifi entonces necesitamos establecer una conexión directa entre la impresora y el smartphone para eso lo que hacemos es vamos a este panel oprimimos el icono de wifi fíjense que el va a cambiar y va a hacer va a parpadear y aquí nos va a mostrar este icono y lo que vamos a hacer es conectar por wifi direct la impresora al smartphone pero para conocer las condiciones y la clave pues debemos imprimir la información de la impresora ustedes se van a dar cuenta que va a salir una hoja con esos detalles y acá una vez ya nos hemos conectado fíjense que nos dice que no tiene internet no hay ningún problema porque la conexión es directa con la impresora y fíjense que en el app ya me la muestra y puedo empezar a usarla como lo hacía con wifi ahí están las dos opciones wifi direct o wifi vamos a ver el proceso de impresión entonces en este caso ya he elegido la imagen y ahora lo que hago es desde IOS busco la opción de mandarlo al app de HP Smart fíjense y lo que voy a hacer es seleccionar la impresora en este caso ya la tengo aquí y voy a seleccionar la opción manual precisamente para cuadrar los bordes algo que lastimosamente no me deja hacer es cuadrar los bordes en la parte inferior pero bueno y otra de las pruebas que vamos a hacer es imprimirlo dos veces la misma imagen precisamente para ver la diferencia entre un papel de marca y otro genérico de una papelería local ya les vamos a mostrar lo resultado bueno aquí tenemos una impresión acabadita de sacar del horno y vamos a hacer algo que anteriormente no se podía que era pasarle el dedo cuando estaba aún caliente fíjense que en el papel de marca no pasa nada efectivamente la tinta se adhiere bien ya les vamos a mostrar que pasa con el papel genérico bueno ya acaba de salir la otra impresión nótese que las dos se ven muy bien aunque hay ligeras diferencias y esta vamos a pasarle el dedo efectivamente en el papel genérico las tintas han mejorado tanto que tampoco sueltan ahora hablo de papel genérico tipo fotográfico este de arriba es HP y este es de una papelería local los dos se ven bastante bien pero el tono del DHP mejora ligeramente los colores la HP Ink Advantage 2775 va pasando las pruebas hay algunas cositas por mejorar como por ejemplo los bordes no hemos descubierto la forma de imprimir de borde a borde de la hoja o sea como dicen popularmente sin bordes tampoco hemos podido imprimir duplex o sea que salga por lado y lado y lo otro es que siempre por más que intentemos cuadrarlo manual nos sale un borde bastante grande en la parte inferior o en la derecha dependiendo de la orientación de resto está bastante fácil de usar se puede imprimir sin tener que configurar desde el PC todo desde el smartphone pero también existe la opción de usar la impresora vía web desde el PC por ahora es una muy buena opción próximamente les contaremos más etcétera